Y parece que termine así. Ay, Dios mío. Por favor, no puedo más. Se me parte la cabeza. Estos pendejos por fin se duermen. ¿Dulmió? Ay, sí. Ay, menos mal, menos mal. Esto no está tan abierto a las 24 horas. No, para, ni se para nada. Es que es el solnífero. No, no puedo más. Hola, Tarsa. ¿Cómo va? Ay, no puedo más. ¿No sabés cómo están estas dos? Yo creo que me voy a pedir la licencia antes. Adelantala. Aprovechá para dormir ahora. Después no dormís nunca más en tu vida. O sea, no sabés lo que es el sueño. Sí, yo aprovecho cuando están así como medio dormitando para seguir girendando mi novela, ¿verdad? ¿La de los clanes? Sí. Gemelos. Ay, no podía ponerlo de los clanes. Uy, lo voy a tener que cambiar todo nuevo. Ay, morda. Como la octava de volví aquí. Qué boludo. Igual estoy fallando un poco. No sabría bien cómo ponerle el título. Yo creo que se me está ocurriendo un título. Mirá lo que me mandó Adelzaga. Ay, mirá qué lindo. Estás paseando en moto. Lo estás leyendo, ¿no? Lo estás leyendo que dice Pete Anderson. Lo soy yo. ¿Hay otro más? Contra el viento.